Bien, estamos de vuelta amigos oyentes y televidentes. Hay problemas en este país que hay que solucionar. Y los problemas que hay que solucionar son los problemas de la mayoría, no de la minoría. Voy a poner aquí mi vaso porque dice que alguien me dijo que poner un vaso con agua era para recoger todo el ambiente negativo. Por eso yo siempre, después que recoger el ambiente negativo, me lo tomo para no perder mi esencia. Hay problemas que solucionar en este país y la solución tiene que ser para las mayorías. Hay un abandono que se ha hecho a nuestro pueblo fundamentalmente en aspectos de tipo sociales. Salud, salud e infraestructura que tienen que ver con la salud. Ponme en pantalla. En la noche de hoy me voy a referir al triste estado, primero, de los hospitales. Ese que ustedes ven ahí es el hospital regional de David, el hacinamiento en el hospital regional de David. El dinero se tiene que utilizar para darle asistencia al más desposeído. Aquel que no tiene para pagar una clínica privada, un hospital privado, acude a las instituciones de salud pública, ya sea del Ministerio de Salud o si es trabajador y paga su cuota, a la caja del Seguro Social. Pero el hacinamiento y ese dejar, que ya para nosotros es algo natural, la mala atención en los centros de salud, en los hospitales, no podemos seguir aceptándola como el pan nuestro de cada día. No, señores, el hacinamiento y la mala atención no puede seguir siendo lo cotidiano. Nuestros hermanos chiricanos no merecen, bajo ningún concepto en el hospital regional de David, estar en esas condiciones, estar en esa situación. Dinero hay, pero se malgasta. Ya yo he hecho la denuncia de los 29, casi 30 millones que se están llevando en una sola medicina, en la compra de la caja en el Seguro Social. Pero el viacrucis de los hermanos chiricanos, fundamentalmente los que viven en David, no queda ahí. Gracias, amigo director. El viacrucis de los hermanos chiricanos, trabajadores, gente que produce, gente que no quiere que le regalen nada, que se levantan con todos sus defectos y todos sus males a trabajar, a producir, que se siente, cuando usted habla con un chiricano, se siente orgulloso de ser chiricano. Y si tú le preguntas por qué, dice porque nosotros producimos y los alimentamos a ustedes, carajo. Entonces, cuando alguien se siente orgulloso de su entorno, es porque algo bueno está haciendo su entorno. Y los chiricanos se sienten orgullosos de ser chiricanos porque son productivos, porque son trabajadores. Pero ellos no merecen lo que están pasando. Y no solamente los sistemas de salud, como el que acabo de presentar, están siendo mal atendidos, están siendo abandonados. Y al abandonar y al no preocuparse por los sistemas de salud, se perjudica al más pobre. También, cosa irónica, está pasando casi lo mismo que está pasando en la ciudad de Colón, en la ciudad de Chiriquí, en la ciudad de David, perdón. El problema de que se le dio a una empresa para hacer el nuevo sistema de acueductos y alcantarillado, y es un desastre. El diputado por la provincia de Chiriquí, el diputado Fanovich, ha hecho una denuncia pública en la asamblea de diputados. Vamos a ver cuál es la denuncia que nos tiene el diputado Fanovich, en función del abandono de la población chiricana, ya no en salud, sino en infraestructura. Vamos a escuchar al diputado Fanovich. Buenos días, señora presidenta, honorables colegas, buenas tardes. Miembros de la prensa, invitados especiales. En el día de hoy, traemos una inquietud. El proyecto de alcantarillados sanitarios de David está totalmente paralizado. Y ya es de conocimiento público que se le adelantó a esta empresa entre 40 y 45 millones. Queremos que esta intervención se le pase al IDAM, porque tanto los trabajadores como la ciudadanía davideña están en una crisis debido al estado en que se encuentran las calles que fueron destruidas para implementar las nuevas tuberías, que se nos ha dicho que a falta de inspección no tienen el diámetro estimado. En otras palabras, esto es una gran estafa. Y lo denunciamos así porque los trabajadores tienen dos quincenas que no han podido cobrar. Ya han paralizado la vía interamericana y se ha dicho que la empresa Pentech, al cual se le dio esta contratación pública tan importante de más de 300 millones, se encuentra en quiebra. Donde están los 45 millones y se nos ha dicho que han comprado un terreno en Calle Larga, al final de Loma, Colorado, que es un estero en 5 millones de balboas. Y allí eso prácticamente, ese costo no existe para hacer el tratamiento de las aguas. En otras palabras, los davideños nos sentimos engañados y hay un caos total en el tráfico y en el estado en que se encuentra la ciudad. Y una obra que se esperaba que estuviera en un año y medio no se va a culminar debido a que se han perdido 45 millones de balboas y no sabemos qué ha sucedido. Muchas gracias. Gracias, diputado. 300 millones se calcula la obra, más de 40 millones se han adelantado, dos quincenas a un mes tienen los trabajadores de no cobrar, quiere decir que la empresa no tiene solvencia económica. Se dice, según el diputado Fanovich, que la empresa está en quiebra, las obras de infraestructura están paralizadas, entonces hay un problema. Y si hay un problema, tiene que haber una solución. Ya no es solamente el problema de la atención médica en David, ahora es el problema de una posible epidemia producto de la apertura de las zanjas, de sacar el acueducto y el alcantarillado, fundamentalmente el alcantarillado, no poder solucionarlo, ahora qué se va a hacer. Si a quien se le dio el trabajo, a quien se le asignó el trabajo, a quien se le adelantó 40 millones de dólares, no está en capacidad de proseguir. Y ya hay afectaciones. Dos quincenas tienen los obreros de no cobrar. Y la población de David está desesperada. Vamos a dejar ese comentario por ahora, en la noche de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!